Algo que es lo que da el título al tercer DP Se llama Fuera, Fuera, Fuera Fuera del Sector Y es un orgullo para nosotros Violadores Estar fuera de sector Esto es del 80, decís Más allá de la voz o no Te das cuenta por el sonido Sonó muy, muy, muy de Q Era muy, bueno Sí, sí, por el sector A mí me gusta mucho Es un disco que por momentos Yo en 92 dije Estamos perdiendo personalidad Y estamos haciendo otra cosa En vez de seguir con un disco duro Después lo retomamos con Mercado Indio Pero fue un disco que nos abrió puertas mucho Para Latinoamérica, ¿no? Para ir muchos viajes a Perú, a Chile Me acuerdo es que caí en la casa de Estuca Una noche Y estaba Estuca armando unos temas Me hice poner unos teclados acá A ver cómo sonaría Fuera del sector y otro tema Y después me, bueno, quedaron Le hice un arreglito Y quedaron Y me llevo al estudio Y grabé Y después me hizo tocar en vivo Con ellos Y después de la chakra Música Hoy todo está fuera de ese lloro Tal vez no estuvo, nunca me conozco Nadie regula mi decisión Nadie transforma mi satisfacción Es una vida más que me espera Es una señal, alternativas nuevas Buscó la cantidad Y se marean Porque su alma es De color azul Sabes cuál es la diferencia De la verdad y todas las creencias Que sólo hay otros ideas De la verdad en los claros aquí Y los oscuros allí De la verdad es tu piel De la verdad es mi piel De la verdad es luchar Y no siempre es parte Que soy una mujer De la verdad y todas las creencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!